Este es un breve informativo de Prensa Libre Hoy. La requisa inició anoche y finalizó esta madrugada. El juzgado décimo penal escuchará a siete sindicados por el caso Plazas Fantasmas en el Congreso de la República. Las siete personas fueron contratadas de manera irregular por el exdiputado Edgar Cristiani. En el ámbito internacional, un juez del Estado de Chihuahua dio la orden a las autoridades penitenciarias de México que Joaquín El Chapo Guzmán regrese a la prisión de donde escapó en mayo de 2015. El gobierno mexicano tiene diez días para recurrir a la decisión. Sin embargo, la defensa del Chapo indicó que esta decisión puede ser apelada. Si desea estar bien informado, visite las distintas plataformas de Prensa Libre y recuerde que a las 14 horas estaremos de vuelta con el tercer avance noticioso de Prensa Libre TV.